Para nosotros es muy importante el homenaje de la ciudad. Sabemos que a 30 años de la reforma constitucional va a haber muchos homenajes a los convencionales desde la Universidad del Litoral, del municipio de Santa Fe, pero la ciudad quería hacer un homenaje. Por supuesto, en primer lugar a los convencionales constituyentes de la ciudad, quienes van a ser homenajeados especialmente, pero también a todas aquellas personas, instituciones, organizaciones que revolucionaron la ciudad en esos días. Quienes tuvimos la gran oportunidad de caminar, sobre todo la manzana histórica de Santa Fe, sabemos lo que eso significaba. Los bares, los restaurantes, la facultad de Derecho, el mantenimiento de la universidad, ustedes, los medios de comunicación, que eran los que nos iban comentando día a día a los santafesinos y a todo el país lo que pasaba en Argentina, y en Argentina lo que pasaba era que se modificaba el techo principista valorativo del ordenamiento jurídico argentino. Nada fue igual en el ordenamiento jurídico de la Argentina antes y después de la reforma de la Constitución Nacional. Esto, hoy, somos muy conscientes de todo ello, por la ampliación de derechos, por la constitucionalización de los tratados de derechos humanos, por las nuevas garantías, por la autonomía, por el federalismo. Bueno, muchos temas para trabajar, pero sobre todo para reconocer, y la ciudad, el Consejo Municipal, que es la casa de todos los santafesinos, reconoce, con una medalla conmemorativa, que es un emblema institucional, que lo hicimos junto con el Centro Numimático de Santa Fe, a los santafesinos reconocemos. En un comienzo, cuando empezó la convención, dije que esta reforma del 94 fue la reforma de la Constitución más importante de la historia de Argentina. ¿Por qué? Porque participaron todos los representantes de todas las provincias y de todos los partidos políticos que estaban en la actividad. Cosas que no sucedieron en el 53, que fue muy importante la base, pero que de cada provincia había dos o tres convencionales por provincia, que no representaban a su propia provincia. ¿Esa Constitución del 94 quedó algo pendiente que no se haya dicho hasta ahora? Y sí, yo creo que... Yo no creo que pase mucho tiempo donde haya que hacer una reforma más profunda de la que se hizo. O sea, fue muy acotada la que hicimos, no fue total. Y desde el punto de vista personal, ¿hubo iniciativas suyas que quedaron dentro de esta Constitución? Mía, mía, mía sola, conversando con otro convencional, fue el tema de los desaparecidos forzosos. Esa es mía, mía sola, que fue aprobada por unanimidad. Y luego participé, invitado por el doctor Rodolfo Barra, con respecto al tema del derecho a la vida, desde la concesión hasta la muerte natural. O sea, en contra del aborto.